Ahí va una canción que acompaña el grupo de Juan Montoya Cariño Santo, va para allá Para todos los maynes que trabajaron conmigo aquí en Dallas, Texas Para mi amigo El Josacillo, ahí va la canción de Icada Para usted Josacillo, para que lo escuche Cariño Santo Toda la rincha, la rincha, la rincha Te quiero tanto, mi niño, padre Que es mi vida y me adoran Cariño Santo, va para allá Pero ve, y a tus marinas no te lo haré Pero en el mundo, en el mundo, en el mundo Que es mi vida y me adoran La rincha, la rincha, la rincha Yo no te veo, y a tus mire Yo no te veo, y a tus mire Pero en el mundo, en el mundo, en el mundo Yo no te veo, y a tus mire ¡Mario Santo! Toda la puta la tiene Prefiero tanto vivir en las manos Porque eres mi hija y mi adoración Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sigo donde ngon Encantar No. ¡Gracias!